Hola, soy Enma y bienvenidos a Aventuras en Britishlandia. Hoy nos vamos de Strawberry Picking. ¿Qué es el Strawberry Picking? Es cuando tú piques los strawberries. Consiste en agacharte y tomar una fresa y la pones en tu cesta y lo repites muchas veces hasta que tu cesta está llena de fresas. Bueno, esta es la cesta que nos dan. Entonces, tú coges una cesta del tamaño que quieres y metes los strawberries. Y tenemos diferentes campos a los que podemos ir a coger strawberries. Tenemos ese campo para ir a cogerlas y ese otro de aquí. Y me siento un poco como las películas antiguas cuando se agachaban a coger el arroz. Luego nos lo pesaran y nos dirán cuánto tenemos que pagar. Y esta actividad se hace durante los meses de verano porque antes no hay fresas. Y puedes coger tanto fresas como frambuesas, como grosellas, como todo. Nosotros nos hemos decantado por las fresas. ¡Y vamos a por ellas! Todo lleno de fresa. Me gusta este porque es la fresa perfecta. ¿Cómo sabes que es la fresa perfecta? ¿Por qué está rojo? ¡Guau! ¡Qué mal! Esta también tiene muy buena. ¿Así? ¿Cómo lo sabes? ¡Porque está roja! ¡Ah! Esto es súper guay. Puedes ir al supermercado a comprarlas o puedes tú convertirte en el country. Luego también están los que se las comen. Y esta es nuestra recolecta. Enséñanos, Mike, a ver. ¡Guau! Ahora vamos a ir a que nos la pesen y nos digan cuánto hay que pagar. ¡Esto es 3 lbs. demasiado alto! Bueno, y ya tenemos nuestras fresas. Esta ha sido nuestra feliz strawberry picking. Hemos comprado una cesta entera por sólo 3 libras. Esto en los supermercados es mucho más caro. Y luego encima lo hemos cogido nosotros. Por lo tanto, la satisfacción de haber cogido nosotros nuestro propio fresón. Hemos comido uno o tres. Unos cuantos, sí. Nos hemos comido unos cuantos que no los hemos pesado. Pero lo divertido que es irte a coger tus propios fresas y tu propia urquina y eso no te lo quitan. Así que espero que os haya gustado el strawberry picking. Ya sabéis, si estáis en Inglaterra no dudéis en preguntar dónde hay un strawberry field. Recordar la canción de los Beatles. Y nos vemos en la próxima aventura en Britishlandia. Hola a todos, yo soy Emma y bienvenidos a Aventuras en Britishlandia. Hoy vamos a preparar un típico desayuno inglés.